Cuando te conocí Fue todo tan fugaz Una silla en un café Algún tema dejé que hablar Mi mente se perdió en tu mirada Cuando menos te esperé No me pude ni escapar Sin peligro no descubrí Eras parte ya de mí Mi vida era toda para ti Enflagado muy adentro de mi ser Tu amor me falta, sé que moriré Porque vivir sin ti no puedo amor Mi cabeza pierde la razón Eres el dueño de mi corazón Cuando menos te esperé No me pude ni escapar No me pude ni escapar Sin querer lo descubrí Tu cuerpo necesita tu calor Sé que vivir sin ti no puedo amor Mi cabeza pierde la razón Eres el dueño de mi corazón No me pude ni escapar No me pude ni escapar No me pude ni escapar Porque vivir sin ti no puedo amor La vida pierde su color Es tu amor la luz que me da calor Por eso que yo vengo y te canto este sol Vivir sin ti no puedo amor Mi cabeza pierde la razón Son tus labios que saben a miel Y me hacen engloquecer Vivir sin ti no puedo amor La vida pierde su color Si me falta no sé lo que haría, no, no No hay nadie en el mundo que sea como tú Si tu amor me falta sé que moriré Quiero a tu lado siempre estar Que haces sentir la felicidad Si tu amor me falta sé que moriré Soy tu amante el más fiel No hay nadie en el mundo que sea como tú No hay nadie en el mundo que sea como tú